y cada una de las personas que están en este recinto maravilloso. Gracias a los que estamos aquí compartiendo también la música, que la música es el arte más hermosa, bueno, yo que voy a decir, y de los cuales cantar es todavía más, porque la Biblia dice que cantar es orar dos veces. Y nosotros que estamos aquí estamos también muy contentos, muy agradecidos de compartir con ustedes. La música se comparte y sin ustedes nosotros no somos nada. Mil gracias. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¿Están bien tomando un aplauso? Ya, ya hay una vuelta. ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias, hermanitos! ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias, Ramón! ¡Qué bella voz! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra! 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 ¡Ey! ¡Bravo! ¡Otra! ¡Otra! ¡Que se repita ahora! ¡Otra! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Nos estamos grabando! ¡Como estas? ¡Ah! ¡Me paso el video luego! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Canta bien! ¡Canta bien! ¡Sí! ¡Gracias!